Muy buenas aquí Gamers a los mandos Pues bueno, como veis esto es un arranque Tenemos un MMR bastante penoso Pero bueno, es lo que hay Para eso estamos aquí, para subirlo Vamos a intentar hacer el carry No entiendo muy bien los picks que han hecho Techies no lo entiendo Sniper, mira todavía Enigma, pues tampoco se entiende muy bien Pero bueno, yo voy a jugar Todo lo que pueda y un poco más Vale Vale, aquí juegas solo Es decir, en este MMR juego yo Y no juega nadie más, es decir Intentar hacer todo lo que pueda por mí mismo Así que vamos a coger la runa del midlane Y me da igual que sniper la necesite Yo la quiero con más fuerza que él Es decir, soy el carry Y necesito armarme Porque si no, ya me ha pasado en dos partidas Que le he dejado la runa al midlane No la he aprovechado y lo único que ha pasado Es que, pues bueno Hemos muerto básicamente En esa, no, he hecho la first blood Pero luego no me han dejado farmear absolutamente nada Tenía un support bastante indecente Que lo único que hacía era Simple y llanamente nada Para que todos lo entendáis fácil Así que bueno, simplemente pues Quiero que veáis Pues como son las clasificatorias de este MMR ¡Claro! Pues nada Me voy Me voy para arriba Han cogido las dos runas Y lo más probable es que se hayan la first blood Vale, no, no van a idear Por lo tanto, nada Ok, espero que me estéis escuchando bien Parece que el micro ya va mejor Bueno, pues tenemos dos carries en la misma línea Eso me va a convenir a mí Bastante Bueno, vamos a concentrarnos en farmear lo que podamos Si Teche estuviera aquí Pues al menos podríamos hacer Hacer alguna cosa Cuando pueda me voy a subir la E Más que nada pues para Evitar que me jarrasen tanto Yo es que necesito a alguien aquí arriba Ya lo he dicho antes en el primer momento Este carry necesita de su pos arriba Necesito farmear tranquilo Mierda, tío Good job Ahí lo hemos hecho Genial Fantástico Flautico Teche se ha llevado una doble kill Lo que le permitirá comprarse ya las botillas Bueno, pues al menos tenemos un carry Bueno, un carry quiero decir un support Que compra couriers, compra wards y cosas Compra esas cosas Vale, voy a comprarme las botillas ya Eh, botas He dicho botas Voy a comprarme la fuerza Jarraseamos un poquito por aquí Bueno, farmearemos lo que podamos aquí debajo de torre La verdad es que no se me da nada bien farmear bajo torre Y menos si estoy grabando, hablando o lo que sea Bueno, menos no ha sido Esta partida no ha sido tan loca como la partida anterior No tengo nada para hacer nada Vale, ya tengo la ultimate Falta morfling Falta morfling Bueno No estamos farmeando todo lo que desearía Ni mucho menos Pero bueno No me quejo Soy el offlaner Ahí, ahí Que gaste mana Que no le quede ni para Ni para comprar chuches Claro Voy a comprarme un tanguito Voy a generar un poquito más de mana Pues nada Pues nada, chicos Vale Vale, ya tenemos la ultimate Ok Okidoki Okidoki Nos ponemos para que regenere un poco más de mana Para que podamos usar bien las flechas Maldición Ok Ok No me voy a comprarme un tanguito 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 Vale, pues de momento No me voy a comprarme un tanguito Aquí también faltan Faltan los enemigos de aquí De momento Falta more fling Vale Voy a por el yelmo A ver que hay por aquí Estos no me los voy a hacer Estos sí que los hago Tengo bastante regen Así que me los voy a hacer Porque tengo mucho crítico Y la regen me ayuda Así que perfecto Yo ahora voy a empezar a junglear un poco más A ver si conseguimos así el oro rápidamente Para hacernos esto Y una Battle Fury bastante tempranera A ver si la sacamos bien Y cuando sacamos la Battle Fury ya tendremos Tendremos buen historial para Vale Ok pues nada Pues lo mata la torre Adiós Hay que ser educado y decir adiós Maldición Bueno a ver si conseguimos ya De una maldita vez Acabar esto de aquí Voy a farmear estos Que estos con estos sí que puedo Kunka se muere Bueno yo estoy farmeando aquí Bastante bien Así que de GG nada Esta partida la gano por mis santos cojones Ya te lo digo yo Ahí estamos Perfecto Perfecto Me queda menos todavía 34 de oro Haciéndome esto ya lo consigo Bueno esto ya lo hago tranquilamente Voy a venir para acá Voy a hacer estos de aquí Primero el más grande Que es el que más pega normalmente Los demás pegan menos Como veis Excepto uno Que pega más Un poco más La droga estaba por aquí Antes La droga estaba por aquí Antes Good job Battle Fury Al canto Luego le ha tirado el Ecoslam Pero un LOL De esos grandes Bueno yo sigo farmeando Aquí tranquilamente El problema de la Phantom Es que se queda muy rápido Sin mana Con las flechecitas Y las demás historias Te quedas muy rápido Sin mana Está Morphling Podríamos intentar matarle Pero necesitábamos Un poco de mana Vale ya está Ya tenemos mana suficiente Como para matarle Perfecto Voy a coger primero La espada más grande La de 1400 Vale voy a hacer ver Que me voy Y voy a venir Por detrás De la droga Bueno pues nada Me voy a farmear esto Pues nada Me quedo por aquí Farmeando Bueno de aquí Voy a coger antes esto Voy a coger un TP También Vale Que rico eso Madre mía Un techis aquí No podrá hacer nada Para ayudarme Pero bueno Ahora con la regen Que tenemos de mana Podemos spamear Bastante bien A la casa Vale 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 This should make my life easier Bueno, pues No Ahí estamos, el grande nos da más daño de ataque Nos da un 30% más de daño de ataque Así que si lo podéis conseguir Pues mejor que mejor, claro que sí Voy para allá Podríamos divearle si queréis Si quiere el equipo Good job Pero me lo podrías haber dejado perfectamente Vale, así voy yo por la espada grande Vamos a hacernos los Ancients Uh, una invisibility Vamos a ver que hay por ahí A ver si conseguimos cazar algún orejudo Aquí hay una draw ranger Aquí no hay nadie Vámonos Voy a echar la poti Y me voy No la he podido matar, una lástima Me muero Estoy muerto Si te hubieras acercado antes También ha sido bastante estúpido El no comprar Podría haber comprado perfectamente Esto de aquí Aunque no fuera lo que yo quería Pero bueno Al menos Menos hubiera dado una piedra Ahí sí que Sí que he pecado yo bastante Estamos tirando bastante la partida Uf Buen barco, sí señor Que te va a estunear Y te va a matar la draw Bueno, voy a farmear un poquito A ver si consigo sacarme ya la blindager Iba a decir La battle fury Minuto 20 Ya me la tendría que haber sacado Teóricamente Pero bueno Porque me han sacado Porque me han matado Y porque he estado ahí más pendiente De matar que de farmear Pues me he despistado Y no me la he sacado Me queda poquito ya Voy a quedarme a FK farming Hasta que tenga la battle fury Claro Lo bueno del lobo Es que nos da daño al ataque Entonces podemos hacernos Toda la jungla tranquilamente Sin que nadie nos moleste Usa la Q Hola, agarra Ha, 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 ha Muy gentil de tu parte Ese kilpia ha venido muy bien El tigre también puede atacar Perfecto Me quedan 1200 Solo para conseguirla Ya meto unos buenos críticos Así que bueno Así que bueno Esto ya Se puede considerar Que está bastante bien Estamos bastante bien posicionados Voy a farmear esto La droga ha desaparecido La droga ha desaparecido Esta se muere Perfecto Perfecto Se ha separado del solito Voy a comprar la battle fury Claro Bien, nos ha salido redondo Hemos matado a la droga ranger Que nos ha proporcionado un poquito de oro Lo justo y necesario para conseguir esa battle fury Minuto 24 No está del todo mal Llevamos casi 100 creeps Vamos bien, vamos bien La partida anterior es que no me han dejado farmear absolutamente nada Ahí nos ha llegado la battle fury Excelente Vale, pues yo sigo farmeando Como siempre Vale, voy a coger Podr Podríamos coger ya directamente el satánico Pero Antes que coger el satánico Voy a cogerme una plasta cráneos Más que nada por el stun que da Vamos a empujar esto rápidamente Voy a venir aquí Voy a comprar esto de aquí Y me voy a ir a la jungla Otro ratito más Que hemos empujado un poquito a la línea del top lane Y yo sigo lo mío farmeando Ahora lo bueno es que farmeamos mucho más rápido Y tenemos mucho más daño de ataque básico Y ya empezamos a meter críticos de mil De mil Mil cien Lo que ocurre es que pues Matamos muy rápidamente Vale, después está la Aplasta cráneos Me voy a acabar la bisal A tío que veamos solo Tío que podemos con él Así que si Si vemos algún orejudo por aquí Pues lo matamos y ya está Aquí no hay ningún problema Quiero acabarme antes la jabalina esta Que son 1500 Últimamente está pasando esto con la jungla No sé por qué pasa eso Venga al mid Al mid Al mid y me farmeo eso de ahí Que es lo que me dará esos 1500 Pues seguimos haciéndonos la jungla Vale, los campamentos verdes indican cuál está lleno y cuál está vacío Intentar siempre ir ya directamente al que está lleno No comentáis el error que acabo de comentar yo Porque es una pérdida de tiempo bastante grande Y bueno, eso nunca, nunca gusta perder el tiempo a nadie Madre mía Pero Tim, por favor Esperadme que aparezca Un minuto Sí, ahora ya empezaré a aparecer Cuando me acabe la proasta cráneos Me queda muy poquito Me hago la plasta cráneos Y ya yo empezaré a repartir hostias como panes Así con la mano abierta Pam, pam Ya lo tengo Perfecto Vale, vamos a defender un poquito ¿Y qué crees que hagamos, campeón? Lul Ya tengo la proasta cráneos Perfecto Voy a hacer los anciens Vamos a por la visal ahora Que ya nos queda muy poquito Vale, pues ya está Easy peasy Vale, van vueltos ahí los anciens otra vez Pues me los voy a volver a farmear Que dan mucho oro los anciens Perfecto Pues después de solearme la visal Me voy a solear el satánico Así, pim pam No entiendo por qué ha usado el black hole solo para uno Vamos, Tim Dele Que vengo yo por aquí Bueno, pues nada No le dan Lol Lol Hola Ok Pues yo sigo farmeando A mi son Tranquilamente Estoy muerto Bueno, al menos me ha matado El Shaker ahí Bueno, también es verdad Todo lo que pueda farmear Y más me está bien Necesito 2.300 Campeón Sí, ahí estaba mal colocado La verdad es que ha sido también error mío Tenemos que conseguir 8 fueras de serie A ver si los conseguimos Bueno, 20 salimos No es tan grave Iré a farmear nuestra jungla Y ya está Aunque a ver si podemos Echar algún kill Voy a pillar palvos por si acaso Claro Joder, tío Madre mía Joder, tío Me han metido stuns Hasta para parar un tren Pues en lugar de solearme la visa Me voy a solear una DKB Para que no me stuneen Me quedan 34 segundos todavía Para aparecer Esa draw Esa draw Va 12-5 Madre mía Madre mía Vale, no se están haciendo Roshan Porque sin la draw No creo que puedan Porque tiene un dragon knight Que también tiene mucho daño De ataque Es MMR Así que si se desconecta No tendremos MMR Pero bueno Vale, yo me voy a farmear Mi BKB Me voy a la jungla Ahora tranquilamente Y me la voy a farmear Tranquilamente A ver cuando Cuando me la puedo coger A ver que lleva la peña La people Nada Absolutamente nada Una shadow blade Y ya tiene un dedalo Esta tía ya hace daño Son 300 376 Approx Tejís La bloodstone Está bien Para poderse suicidar Las botas Dust Y un ward Está bien El problema de desconectarse En una partida de MMR Lo que pasa es que Te meten unos 16 strikes 16 strikes Perdón No, perdón 16... ¿Cómo se llaman? 16 partidas de low Entonces pues Es bastante jodido El desconectarse en low En ranked Lo que está haciendo el techis Está mal hecho moralmente Pero bueno Es que también es verdad Si no le conocen Y no saben nada de él Pues que quieres Vale Voy a traerme ya La primera parte De la BKB Está bien Está bien No sé quién ha matado Ah, Lershaker Debería estar en alguna zona Donde Donde no se puede estar Y ha pagado por ello Las minas están bien hechas Por eso Sobre todo las de la arcana Son muy guapas La vi el otro día En partida Me tocó con un tío Que la tenía Y era más malo Que la peste Lo bueno es que Farmeo muy rápido La jungla Y me permite Pues ir a muchos sitios Sin tener que moverme mucho Yo creo que podemos Con esa draw Nah Mejor nada Aunque los críticos Que metemos Son bastante ricos Están bastante buenos Y tenemos la visual Pero igualmente Nos mete el silencio Y nos puede humillar Con la Mask of Madness Así que Hemos hecho bien De quedarnos atrás Está bien Hemos hecho bien Claro, claro Media hora ahí esperando a no sé qué Me voy a esperar, vale, lo que voy a hacer es lo siguiente Me voy a esperar hasta sacarme la BKB Y cuando tenga la BKB me voy a A tirar contra ella Para que no me pueda parar nada, absolutamente nada El shaker va a morir Es que tiene 400 de daño Vale, pues 1600 que me tendré que farmear yo solito Luego, ahora tiene un huevo Yo tengo ya un buen daño también Tengo casi 200 de daño Claro, ¿cuándo tiene este tío la ultimate? Bueno, al menos la ha matado Está bien Yo me sigo yendo a la jungla Que es mi lugar Es donde debo estar Hala Voy a farmearme rápidamente la BKB Yo creo que limpiando dos veces la jungla Ya me la farmeo No tardo nada en limpiármela En menos de un minuto está limpia Ok, ya tengo casi 1000 de pasta Estos no dan absolutamente nada de pasta Dan muy poquita comparado con los demás Si me tocaron unos lobos, tío Vale, ya tengo 1000 Me quedan 600 de oro Un poco menos Tengo polvos Podríamos ir a por él Lol Pues nada, yo sigo farmeando Vale 400 de pasta que me quedan Vale Perfecto Lol, estoy matando al lobo Me voy a ir Que no sé dónde está el tío este Y me quedan 1000 para la BKB Y no quiero que me maten Lol, lo he cogido el airshaker Joder, tío Yo no estoy ahí Esperadme, cabrones No, yo no puedo entrar sin la BKB Es imposible Es el shaker Me hace todo el focus Yo necesito la BKB Si no, soy hombre muerto Es que es lo que os estoy diciendo Os vengo diciendo Me quedan 700 de oro Ya solo Farmeándome esta wave Cogeríamos mucho oro Me quedan 2 camps Solo para conseguir esa BKB Cuando tengamos la BKB La cosa ya va a cambiar Perfecto Ya empezamos a meter criticazos De 1400 casi Eso está muy muy bien Con estos ya cogemos la BKB Creo No, pues todavía no Me queda solo Uno de estos dos crips Vale, vámonos Ya podemos entrar en combate Así que me voy a ir a base Me voy a regenerar del todo Y me voy a ir A la batalla Vale, ahora ya tengo la Black King Bar Podemos ir o bien a por esa BISAL O bien a por esa Vara del Rey Mono Pero yo creo que una mariposa Nos va a venir mejor ¿Teníamos gema? ¿No es así? Pues no ¡Lol! Mío Oh no Me ha matado al lobo Voy a hacerme los Ancients Me duelen las manos Tío, apretar las teclas Ese Morphling en mis manos No dura más de dos segundos Así que yo voy a ir a por él Oh, sí ¿Y eso? ¡Hasta la batalla! ¿Y eso va a ir? ¡López! ¡Los amantes! ¡Los amigos! ¡Los amantes! ¡Los amantes! ¡Los amantes! Push, push Que me he hecho una triple ahí muy rica Me voy, que Ladrow me puede volar Aquí tengo una gema, no quiero perderla Tengo muchas cosas que no quiero perder Somos dos, vámonos Pues nada, me voy yo solo y ya está Vamos a defender esta torre Tier 3 de top lane Yo más no puedo hacer, tío, es que madre mía Bueno, ya va un compadre Mientras me voy a entretener a farmear esto Con ella no puedo Vale Vale Me queda muchísimo todavía para la mariposa Puf, me dura ocho segundos ya, madre mía Uy, estoy en mayúsculas Espera, que te doy la gema Vale, ya está Ok, es que el objeto este de evasión me vendrá muy bien para Hadrow Vale Vale, hemos visto por ahí a Hadrow Ahora el problema es que la Hadrow Ahora el problema es que yo no puedo ir delante Porque la Hadrow me puede aparecer en invisible Y me puede reventar el geto, así de claro lo digo Podemos ir a por ese shaker, tenemos bkb Perfecto Bueno, al menos lo que ha hecho el señor Techis ha sido bastante interesante Que ha metido el No ha podido activar la bkb Ah, no ha pillado el Dragon Knight, se va a morir Lol, no ha pillado la gema Vale, ya la ha pillado el shaker Esa gema nos va a venir muy bien porque... Este tío tiene lo de invisibilidad El enigma no El sniper la tiene también Y Techis... No, Techis no Saqueador Uf, vamos a Danico ya Madre mía, es que si no paran de fedearla yo no podré hacer nada contra ella Y me lleva casi 300, 400 de daño... Más En ocho aparezco No, Nóm No, pero no No, nada No, nada No, nada Nóm No, nada Oh, qué pena. Tengo BKB. Me voy, me voy, me voy. Buena, Tim. Que alguien coja la gema. Tenemos poco tiempo. Si alguien tanquea, yo puedo meterle daño a la torre. Yo tanquearla puedo, porque tengo el miss. Pero todavía no me fío. No me fío porque si sale alguien... Te quito el courier así de buenas. Claro. Una vez sí que te salvas. Dos no. No. Back, back. Vale, con la mariposa ya sí que nos podemos meter hasta la cocina, si queremos. Tenemos mucha evasión. Vale. Y ahora me voy a acabar el satánico. Bueno, teóricamente no hace falta ni que nos ayude. Vale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, va a morir y va a perder la gema. No entiendo absolutamente nada por qué aquí tiene la gema. Lo bueno que yo ahora con esa draw me podré batir en duelos porque tengo la battlefly. Y pronto tendremos el satánico. Esa draw mete buenos críticos, pero yo meto más críticos que ella. Tengo el 450% de... Tienen gema. Refresher, perfecto. Ahora tendría que haber tirado el barco. Hay que acordarse de activar la battle fury y la bkb. Ahí voy. Sí. no claro y activa la maldita draw tiene para hacerse invisible vamos a empujar rápidamente vaya todo el farm para mi blocs let me deform blocs vale vamos a hacer mega creeps ya perfecto good job ha repagado perfecto ha gastado mucho oro un poquito de crítico for the body no son una pandilla de mamonas tío no entiendo por qué no han entrado estaba yo tanqueándolo todo vale que sniper no tiene vida pero es que sniper pega desde su casa no ahora ya ahora ya es tarde ahora ya os tenéis que ir todos y qué pollas hace techis en el top lane es que es que no lo entiendo no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza la partida está ya ganada ya lo teníamos todo y los capullos cogen y tiran la partida a la basura hostia puta es que eso cabrea quieras que no cabrea qué pollas haces ahí hermano te va a matar ya está estás muerto pírate por ahí tío tendría que estar defendiendo esto y no ir haciendo el parguelas yo no tengo pasta para repagar si no repagaba ¿quién tira la base? ¿eh? ¿quién tira la base? el techis está bien bueno lo bueno es que hemos llegado ya al late game se puede decir y por lo tanto ya podemos enigma repagado luego un lado 600 de oro madre mía no vuelvas a morir compadre ala yo voy a empujar el mid lane y voy a acabar la partida que quiero ganar esta ranked porque recuerdo que esto es ranked así que es que llevo una hora de partida tío no hay draw podemos ganar yo no voy a pelearme por matar a ese tío es más importante hacer objetivos sí double damage sneaky taken by surprise vamos a regenerarnos aquí un poquito tiramos las dos torres GG pues bueno esto es una de las primeras de las 10 primeras ranks que hago está bien está bien hemos ganado la partida bastante bien bueno eso de easy no ha sido nada easy con este equipo que nos ha tocado ya habéis visto antes no he conseguido el desafío me han quedado muy poquito bueno nadie más tenía compendium bueno hemos conseguido 19 de MMR estamos en mil y pico a ver si podemos subirlo esta tarde seguiré subiendo a ver si consigo ya acabarlo de una santa vez así que nada chicos yo me voy a quedar por aquí así que chau chau y hasta la próxima adiós next to I o I Gracias.